hola bienvenidos nuevamente a desarrollar otra actividad divertida que tiene que ver con el conocimiento de la letra que tiene el fonema y se acuerdan lo que hicimos ayer si pueden ver ahí atrás cómo formamos las palabras que tienen fonemas y que inician con la letra y y están formadas por una serie de sonidos de esas palabras espero que en casa hayan practicado con sus padres para que ustedes puedan ir aprendiendo mucho más del fonema y de la letra y hoy tengo este monstruo este es el monstruo come palabras este es el monstruo come palabras parece que hoy vino sin peinarse este monstruo come palabras viene con mucha hambre y quiere comer palabras que inicien con el sonido dice que tiene mucha hambre entonces le vamos a dar de comer las palabras que él se quiere comer qué palabra se quiere comer las palabras que empiezan con el sonido y vamos a buscar aquí entre todas estas palabras vamos a darle vamos a ver a le voy a dar esta palabra como a monstruo de palabras como a vamos a ver qué pasó qué pasó monstruo de palabras porque me regresa esta es la palabra porque sería que me la regreso y porque no él no come esta palabra no se la come él él se come solo palabras que empiezan con el sonido y bueno entonces no le vamos a dar esa palabra porque ya no le ha regresado ese monstruo de las palabras vamos a darle otra palabra que empieza con el sonido y yoga yoga y vamos a ver como a señor monstruo de palabras está masticando su palabra le gustó porque empieza con el sonido y y dice que está muy hambriento así que vamos a seguirle dando palabras que empiezan con el sonido y vamos a darle este yo yo a ver si lo puede masticar vamos a ver si puede masticar vamos a ver si puede aunque tiene los dientes todos grandes y negros mire vamos a ver si se lo puede comer este yo yo como a señor monstruo de palabras se lo está comiendo le gusta esa palabra le gusta la palabra yo yo voy a darle esta otra palabra a ver si se la come vamos señor monstruo siga comiendo sus palabras me ha regresado otra palabra este señor monstruo de palabras come palabras mire no la quiere no la quiere porque esta palabra no empieza con el sonido y vamos a darle otra palabra porque él no quiere comer lo que no es se comerá esta yegua este señor este monstruo come palabras se comerá esta yegua vamos a ver si se la come entera esta yegua este monstruo de palabras y le quedaron las patas afuera se la comió se comió la yegua está muy hambriento por eso está tan gordo porque le gustan mucho las palabras que empiezan con el sonido y bueno y le vamos a dar un bote de yogur para que no le haga daño todo eso que se comió le vamos a dar un vaso de yogur yogur bueno señor monstruo siga comiendo parece que usted está muy hambriento mire que le gusta no se la dejó de comer vamos a ver como 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 señor monstruo de palabras le voy a dar otra otra para que usted se alimente le voy a señor monstruo de palabras que pasó así entiendo señor monstruo de palabras ya comprendí que a usted no le gustan las palabras que no empieza con el sonido y está bien voy a reunir todas estas palabras todas porque usted ya demasiado si no le doy lo que usted quiere no se lo come ahí le va otra yegua ahí le va un yelmo comaselo comaselo si usted quiere señor mire le va un yeso que señor tan glotón ahí le va un yate comaselo también señor monstruo de palabras le va un yunque comaselo le va otro yoyo ay señor monstruo de palabras comayuca tal vez no es enferma con tanto que está comiendo este señor y cómase otra muchacha que está con está haciendo yoga se comió todas las palabras con el sonido y y antes de despedirme esta jornada quiero hablarles acerca de la importancia del ahorro la importancia de cuidar los gastos la importancia de cuidar nuestras finanzas en el hogar como todos sabemos la educación en cuanto al económico empieza en nuestros hogares los padres debemos de orientar a nuestros hijos en el manejo del dinero y de los recursos económicos del hogar verdad entonces nosotros tenemos cuáles son esos recursos como ya lo mencioné el dinero los alimentos la ropa el agua la luz tenemos que tener mucho cuidado en la distribución de nuestros recursos económicos dentro del hogar y más en esa situación que nos encontramos tenemos que tener mucho cuidado y ver y analizar cuáles son las cosas más importantes que necesitamos en casa para poder invertir nuestro dinero para luego no quedarnos sin él y estar padeciendo necesidades por lo tanto debemos de cuidar nuestro dinero debemos de fomentar en el hogar en la cultura del ahorro mire yo aquí traigo que será lo que traigo acá mire un yate este es una alcancía que yo voy a utilizar para ahorrar mi dinero aquí lo voy a ir depositando si usted tiene algo en casa que le puede servir como una alcancía para cuidar su dinero pues entonces lo puede hacer en este tiempo tenemos que pensar muy bien en qué vamos a gastar nuestro dinero debemos de cuidar los recursos tenemos que reflexionar acerca de lo que necesitamos debemos de cuidar nuestra ropa cuidar lo que tenemos para que nos pueda durar más todo lo que tenemos en casa debemos de cuidarlo para que no pasemos necesidad y nos pueda a permitir tener por mucho tiempo estas cosas y no necesitemos comprar más y estar gastando dinero verdad entonces vamos a reflexionar que debemos de cuidar lo que tenemos en casa que tenemos que en familia organizarnos y pensar qué cosas debemos comprar qué cosas no debemos comprar y vamos a ver qué es lo más importante que necesitamos en casa solamente lo necesario no nos vamos a poner a gastar el dinero a lo loco no sino que vamos a ahorrar y vamos a cuidar y padres y madres pensemos verdad y reflexionemos acerca de lo que realmente necesitamos y de esta manera cuidar las finanzas en el hogar y si podemos ahorrar pues entonces busquemos una alcancía y así nosotros cuidamos nuestro dinero nos vamos a ver